Gracias por ver el video 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 De un color dorado claro Casi tirando amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo En un lote pura sangre Pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras Varios derbis de Kentucky Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo trajeron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos Los billetes Con el...